¿A qué sitio? Buenas tardes y bienvenidos un día más al Museo de la Evolución Humana. Hoy continuamos con nuestra línea de actuación dentro de la programación cultural y tenemos el gusto de presentar el último trabajo de Udal Carbonel, El porvenir de la humanidad, decálogo para la supervivencia de nuestra especie. Un libro en el cual vamos a ir desgranando toda una serie de ideas que Udal nos plantea para abordar la difícil situación que, como él bien describe, nos encontramos sumidos hoy en día. Para mí presentar a Udal Carbonel es un placer y sobre todo es un reto porque a lo mejor lo más difícil en la vida es presentar no solamente a un profesor sino presentar a un amigo. Y bueno, decir de Udal que nació en un pueblo del Pirineo catalán, un 17 de febrero, o sea, dentro de tres días es su cumpleaños, allá por 1953, se formó académicamente en diferentes centros, en el ámbito catalán, en Girona, en Barcelona, también estuvo formándose en París, hasta el extremo que realizó dos doctorados, uno en Geología del Cuaternario, en París, en 1986, y otro en la Universidad de Barcelona, una licenciatura en Historia, un par de años después. Su dilatada trayectoria como investigador y como profesor le llevó a ocupar la cátedra de Prehistoria a la Universidad Roviere Virgili, en 1999, y también a desarrollar un proyecto puntero en aquel entonces, a principios del siglo XXI, pero que hoy es toda una realidad consolidada en el panorama científico internacional, como es la puesta en marcha del Instituto Catalán de Paleocología Humana, del cual fue el primer director y uno de sus grandes valedores. Ha dirigido numerosas excavaciones por todo el planeta, desde Australia, pasando por Tanzania, Kenia, hasta en Tayikistán, ha estado también en Estados Unidos, es decir, lo que le ha permitido comprender el funcionamiento desde nuestro planeta, con una base empírica, evidentemente, que le ha dado la arqueología, pero también de diferentes ópticas, enfrentándose con diferentes realidades cotidianas, que es lo que nos ha mostrado, que nos va a mostrar en este trabajo que hoy nos presenta. El trabajo que hoy viene a hablarnos, el porvenir de la humanidad y el decálogo que le ha articulado, en fin y al cabo es un trabajo de síntesis de otros trabajos previos, como Enfarens Humans, o La conciencia que quema, o Elogio del futuro, y estos trabajos previos le han permitido desembocar y construir un discurso a través de diez postulados, en los cuales nos plantea una serie de pistas para salir de la situación actual. Vamos a comenzar este debate, pero no sin antes, me gustaría reconocer a Udall y a todas aquellas personas que han dado su vida por la ciencia. Muchas veces oímos esto, y por ejemplo, yo que he crecido en el campo de Atapuerca, muchas veces hemos dicho y hemos oído los años duros de Atapuerca. Pues tengo una pequeña sorpresa para ti, aprovechando que va a ser tu cumpleaños, y es una carta del 14 de noviembre de 1983, que dirigiste a Emiliano Aguirre. Hace 30 años, no, hace más, hace casi 40 años, tenías 30, decías, antes que nada espero que te encuentres bien y que la visita de Lundley a Madrid fuera positiva. Lundley, para aquellos que no le conectan a CAI, se está refiriendo a Henry de Lundley, su director de tesis, una de las mayores eminencias en la prehistoria de la paleontología del ámbito europea, te escribo para hablarte dos cuestiones que en este momento son muy importantes para mí. En primer lugar, quería saber si ya hay algo respecto al contrato de este año por los trabajos en Atapuerca, ya que estoy sin un duro y como siga así, tendré que pedir en las calles. Esto, que nos puede producir sonrojo, es una realidad que ha caracterizado a la ciencia de este país y que ha costado superar. Personas como Eudal, y aquí su reconocimiento, son personas que han dado su vida por la ciencia, que han sacrificado mucho en el ámbito personal, en primer lugar, también profesional, hipotecando parte de su propio desarrollo, por una ansia, una ansia de saber y, sobre todo, una ansia de transmitir y una ansia de compartir ese conocimiento que él ha ido generando a lo largo de todos los años. Así que, antes de empezar a hablar de su libro, os pido un aplauso para el profesor y amigo Eudal Cárdenas. Y ahora, a grano. La primera pregunta que me planteé cuando pude abrir el libro, es una pregunta muy sencilla, una triple pregunta. ¿Por qué, cuándo y dónde escribiste esto? Sí, todas las... Para agradecerte, obviamente, Rodrigo, tus palabras como amigo, como discípulo y como miembro de este gran proyecto. Y, obviamente, agradecer a todos los que hemos formado parte de esta gran estructura, tanto instituciones como personas. Aquí estamos en primera fila, una representación muy importante. No voy a repetir nombres, pero es obvio que estoy muy contento hoy por la representación de amigos y grandes amigos que hemos compartido este trabajo que ha sido muy duro, como tú has dicho, muy difícil, muy complejo, pero que se ha hecho realidad a partir de aquí. Y me preguntas el por qué, el cuándo y cómo. El cuándo es un largo proceso, como tú has dicho, que empecé cuando decidí que teníamos que tener una forma de entender nuestra especie. Es decir, de coger conciencia de lo que hacemos los humanos en el planeta. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo es que estamos aquí? ¿Cómo hemos llegado a la situación que hemos llegado? ¿Cómo hacerlo? Pues solo hay una cuestión, solo hay una forma de hacerlo, que es el trabajo. Todo este conocimiento que hemos atesorado después de prácticamente 50 años de investigación, concretamente 43 en este proyecto, nos dan una base y un empuje para poder pensar, transformar nuestro conocimiento en pensamiento. Y yo pienso que el cuándo, el cómo y el por qué, en este caso, forman parte de un mismo proyecto que es el humanismo. Es entender a los humanos, entendernos a nosotros mismos. Es el resultado de un proceso de trabajo, de pensamiento, de conocimiento, que está acompañado de investigación, amistad, sociabilidad y, sobre todo, pensar en el futuro de nuestra especie. Uno de los primeros puntos en los cuales articulas, como dentro del decálogo, es la conciencia crítica de la especie. ¿Crees que los 7.000 millones de individuos que somos podremos llegar a desarrollarla? ¿O qué porcentaje puede hacer que el resto lleguemos a generar esa conciencia crítica global? Esto es una gran pregunta. La conciencia crítica de nuestra especie es fundamental para poder pasar este cuello de botella que hemos iniciado y que estamos viviendo y que va a hacer que tengamos una desestructuración, como ha ocurrido en la historia humana y en la historia de la evolución, para volver a recomponernos y para volver a funcionar. Solo datos que supongo que conocéis todos. En poco más de un siglo hemos multiplicado la población de 1.000 millones de finales del siglo XIX a 8.000 millones. Es un crecimiento que llaman exponencial. No es un crecimiento lento que se va metabolizando, que se va adaptando, sino que es un crecimiento tipo palo de hockey exponencial, que nos ha llevado hasta aquí. Yo siempre pongo, para ilustrar esto, para que todos nos entendamos, la socialización de la revolución industrial que empezó en el siglo XVIII a finales y principios del XIX, nos costó dos guerras mundiales, la primera y segunda guerra mundial, en que de forma directa o indirecta tuvimos una descarga demográfica, es decir, una pérdida tremenda de individuos, de especímenes humanos, cerca de 300. Es decir, prácticamente un 10 o un 15% de nuestra especie, para que la revolución industrial se acomodara a estos crecimientos, tuvimos esta pérdida específica de un 10% de nuestra especie. Claro, y estamos hablando de 1.400 millones de humanos a principios del siglo XX. Claro, la consecuencia de esta revolución industrial, estamos hablando de evolución humana, ha sido que hemos aumentado esta población, la hemos multiplicado, ya somos 8.000 millones. Con lo cual, la revolución científico-tecnológica que ya estamos viviendo, metabolizarla, nos va a costar probablemente también entre un 10 y un 15% de la especie. Estos son datos que se correlacionan con los procesos evolutivos normales. Es decir, que probablemente, ya hemos empezado, podemos perder 1.000 o 1.500 millones de especímenes humanos en el proceso de digerir los cambios que estamos nosotros mismos produciendo en el propio sistema para adaptarnos. Es una especie de balance de energía entre lo que es la naturaleza, el medio natural, y nosotros, que somos el medio histórico. En este balance, son dos sistemas que nos hemos de acomodar y nos hemos de sincronizar, y no lo hemos hecho. Por lo tanto, lo pagaremos en forma de esta pérdida específica de energía. Y, por lo tanto, es muy importante que esta conciencia crítica de la especie que tú decías empiece a funcionar, porque si no, las consecuencias no pueden ser que nuestra especie colapse, que es un cuello de botella como las decenas que hemos tenido en la evolución, sino que estos colapsos se pueden encadenar y pueden poner en peligro la evolución de nuestra especie y del planeta. El segundo punto en el cual te centras, en el decálogo, es un punto que particularmente me ha llamado la atención. Es el punto de la individualidad colectiva. Dices que la individualidad colectiva es el resultado de la síntesis de todo lo que aporta el individuo a la construcción de la colectividad. Una persona como tú, que te has declarado abiertamente marxista, me ha llamado la atención ese matiz y esa diferenciación que haces del individuo. Es decir, cómo defiendes el carácter del individuo apoyándose en esa colectividad. En todo este discurso llegas a afirmar, por desgracia, la lucha de clases aún existe como motor histórico. Es decir, si estamos en el fin de la lucha de clases, ¿qué es lo que nos puede venir como motor de la historia? Es una pregunta que está muy en el sentido histórico que estamos dando a esta presentación, a estas preguntas, a estos conceptos y a estas respuestas. ¿Por qué es tan importante el individuo? El individuo en sí mismo no es importante, porque somos animales sociales y trabajamos y vivimos colectivamente. Es impensable ahora mismo que una persona cuando se levante pues pudiera conseguir todos los recursos que necesita para sobrevivir. Necesita de un marco, de un entorno social, todos poder comprar, y hablamos de nuestra sociedad, el periódico, tomarte un cortado, trabajar, que puedes ir a un supermercado a comer, que puedas distraerte, que puedas sobrevivir. Pero esto ha ocasionado sistemas que no son justos con las personas, porque muchas de las personas, viendo que no se las escucha, que los colectivos, hablo de todo, hablo de estructuras, academias, equipos, administraciones, están desarrollando una patología humana tremenda que es el individualismo. Delante del desarrollo de esta patología del individualismo, yo propongo la individualidad colectiva. ¿Qué quiere decir? Aquí todos, tú y yo, los que estamos en la sala, todos tenemos unas capacidades que nos ha dado la propia naturaleza y otras que hemos adquirido en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en todo. Y todo este individualismo surge porque muchas personas se sienten apartadas, que nunca se escucha su opinión, ni en su casa, ni en el trabajo, ni en los amigos, ni en ningún contexto. Con lo cual, es muy importante desarrollar esta individualidad colectiva. La gente como yo, comunista, marxista, nos equivocamos, nos equivocamos de forma muy sorprendente al pensar que podíamos colectivizar a las personas. Podemos colectivizar muchas cuestiones. Podemos tener estructuras públicas muy potentes, pero las personas son individuos. Por lo tanto, estos individuos se les ha de hacer caso uno a uno para que puedan participar en lo colectivo. Por eso es tan importante este cambio, este salto. Sí, ese refuerzo de la integración, ¿no? Desde el punto de individualidad dirigido a la colectividad. Otro de los aspectos que señalas como capital es la socialización de la tecnología. Hablar contigo de socialización de la tecnología es hablar de toda tu trayectoria. Efectivamente. La tecnología es el factor fundamental que nos ha hecho humanos. No hay, y esto lo podemos ver en nuestro entorno, ningún grupo zoológico, ningún animal que utilice la tecnología para hacerlo todo. Solo hay que observarnos a nosotros mismos que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos todo el día relacionados con instrumentos, con aparatos y con máquinas. Y si nos sacaran estos instrumentos, estos aparatos y estas máquinas, no podríamos vestir, ni podríamos comer, ni podríamos hacer ninguna actividad. La tecnología es lo que sustancialmente nos hace humanos. Por lo tanto, socializarla es fundamental. Es decir, no que todo el mundo tenga un teléfono móvil. Esto no es socializarlo. Es una cosa funcional. Que todo el mundo sepa cómo funciona la estructura tecnológica. Esto es muy importante. Y siempre nos hacemos la misma pregunta. Si preguntamos qué son las leyes físicas por las que funciona un teléfono móvil, pues muy pocas personas te contestarán a una pregunta tan sencilla de un aparato que llevo todo el día encima. Cuando yo era pequeño, pues todo el mundo sabía que un burro, todo el mundo, en la tecnología de un momento, que es una tecnología llegada a la vía animal, todo el mundo sabía cómo funcionaba un burro. No había nadie, ya de pequeño aprendías que transportaba el agua en un pueblo o en un desierto, etc. Sabías que si defecaba se tenía que encontrar el esterco que podía servir para plantar plantas. Que si tal, era una cosa obvia, porque estaba integrado en la propia evolución y en la tecnología de la atracción animal. Ahora mismo, así hacemos funcionar, como pollo sin cabeza, un teléfono que en realidad utilizamos menos de un 0,1% de sus capacidades, porque tampoco, aparte de que no sabemos cómo funciona, tampoco sabemos hacerlo funcionar. La asociación de la tecnología, el humanismo tecnológico, será fundamental para después de este colapso que estamos pasando como especie. Repito, la tecnología es lo que nos humaniza, no nos deshumaniza, nos deshumanizamos nosotros, no lo que hacemos. ¿Qué descubrimiento crees que ha favorecido más esta socialización? ¿Qué? ¿Qué descubrimiento en nuestra trayectoria ha favorecido más la socialización? Sí, en nuestra trayectoria humana, lo que yo llamo emergencias, que son descubrimientos, hay una serie de descubrimientos que son fundamentales. Bueno, ahora mismo hay un descubrimiento de un yacimiento de tres millones de años, reciente, esto lo sabemos, lo discutimos los evolucionistas desde hace mucho tiempo, que está asociado no a humanos, sino a un parántropo, pero esto ya lo hemos discutido, y ahí había pasado y lo habíamos hablado, que no sabemos si este homenino es una víctima de los humanos que está en el yacimiento o realmente este parántropo también fabricaba instrumentos. Pero el descubrimiento más importante de nuestra historia ha sido la continuidad de las herramientas. No hay ninguna especie humana que no haya hecho herramientas. Esto no ocurre en el mundo zoológico, en el mundo animal, pero, por ejemplo, el fuego y el uso de un lenguaje articulado son grandes descubrimientos, como lo son el arte y enterrar y acumular muertos por la conciencia y por el tema importantísimo, que son los símbolos. Y después, obviamente, ya conocéis, por supuesto, la transcripción del lenguaje a la escritura, un gran salto importantísimo, estos códigos que pasan de las pinturas y los grabados a esta cuestión, y bueno, son, por supuesto, la rueda, si pensamos en la atracción, hay toda una serie de cuestiones importantísimas. Fijaros que es importante, los humanos, cuando no tenemos unos conocimientos específicos, la ciencia es algo moderno, surge en el siglo XVI como estructura de conocimiento y ahora se está muy estructurada, tiene métodos y recursos muy utilizados, acaba sustituyendo filosofías y conocimientos que no explican las cosas porque no tienen ningún método científico para explicarlo. Pero está bien, hemos encontrado religiones, filosofías y otros métodos para poder explicar lo que es inexplicable si no hay un método científico o no hay una base de trabajo que permita organizar nuestras propias sociedades. Por lo tanto, es decir, vamos sustituyendo poco a poco y vamos aprendiendo de lo que vamos conociendo. Los griegos, en el siglo V, el de Pericles, por ejemplo, ya fueron los que idearon prácticamente todas las filosofías y todos los pensamientos y tenían ya unas capacidades de entender matemáticas, físicas, químicas y muy importantes para entender el mundo, pero en cambio no desarrollaron de una forma social lo que hemos desarrollado cuando la ciencia ha sido una realidad. Por ejemplo, sin ciencia no habría revolución industrial, no habría manufactura, sin ciencia no había revolución científico-tecnológica, pero sí lo hay sin religión, con lo importante que es la religión para la evolución y la cohesión de la población humana. Esa importancia que destacar de los elementos de cohesión humana, ¿cómo se relacionarían con esa conciencia operativa? He desarrollado, para poder explicar lo que hoy estamos aquí reflexionando, unos conceptos que están ligados a la inteligencia operativa, que es la inteligencia que nos permite conectar nuestras neuronas con nuestras capacidades mecánicas y convertir ideas y conceptos en cosas prácticas. Esto es nuestra inteligencia operativa. Pero hay algo más importante aún que estamos desarrollando, que es la conciencia operativa, que es no tan solo trasladar a la inteligencia, sino la forma de organizarnos socialmente a través de procesos que somos capaces de entender. Es decir, de integrar el pensamiento y el conocimiento en nuestra propia evolución. Y para mí esto es un paso importantísimo. ¿Cuándo nace la conciencia? No lo sabemos. Nosotros decimos que probablemente hace medio millón de años el hecho de que ya hubiera un pensamiento simbólico, la cima de los huesos con la acumulación de cadáveres, ya significa que había una conciencia del individuo, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que la conciencia de especie es algo moderno. La conciencia de crítica de la especie yo pienso que empieza a ser visible cuando en los años 60 la crisis de los misiles en un momento determinado con estas creaciones de aplicación de la energía nuclear de la física de fisión pone en peligro el planeta. Los científicos mismos, Oppenheimen, que trabajó en estas cuestiones, se dan cuenta que han construido un arma de destrucción masiva que si masivamente, obviamente, se emplea, no somos capaces aún de generar y crear, pero somos capaces de destruir nuestro propio sistema donde vivimos. Y afortunadamente, se emplea, desafortunadamente, se utiliza en Nagasaki, se ve el desastre, se ve el desastre tan gordo que hay y, afortunadamente, hasta que se utilice, hemos pasado un tiempo entre paréntesis. Pero, ¿cuál es mi opinión? Hay una opinión, los que trabajamos en evolución humana, hay unas leyes que siempre se han cumplido, por eso son leyes. Todo lo que descubrimos acabamos socializándolo. O sea, la probabilidad de que no haya una tercera guerra nuclear es prácticamente nula. Y ahora vivimos precisamente un momento en que esta probabilidad está aumentando exponencialmente y sin el tiempo. Es decir, estas cuestiones que estamos discutiendo, porque se están generando las condiciones evolutivas objetivas para que se pueda producir un desastre como el que estamos ahora hablando. Esto siempre ha ocurrido. Voy a poner un ejemplo. La rueda se inventa y todo el mundo utiliza la rueda. No hay nadie que no la utilice. Se utilizan las armas y no hay nadie que no las utilice. Y normalmente esta capacidad que tenemos también autodestructiva funciona en cualquier tipo de invento de los que hacemos. Un teléfono móvil es un gran invento fantástico, permite la inteligencia artificial, es un gran invento fantástico, permite aumentar y duplicar nuestra capacidad de reciprocidad, pero siempre acaban poniéndose en cuestión por nuestra incapacidad de socializar de forma adecuada nuestras capacidades humanas. Otro aspecto destacado en tu libro es lo crítico que te muestras con la globalización. Sí. La globalización es el peor momento de la historia. Sí. Esto se ha de explicar. Porque cuando cuando lo decíamos hace más de 20 años que nosotros criticábamos abiertamente la globalización nos tachaban de aparte de desinformados nos tachaban de que éramos personas autárquicas que lo que queríamos es que hubiera una fragmentación de la propia sociedad y la desaparición de las relaciones que se establecen en nuestros entornos. No era así. Las consecuencias de la globalización que las estamos viviendo ahora mismo son tremendas. Estamos uniformizando el planeta de manera que estamos perdiendo la diversidad cultural, hemos perdido la biológica, somos un híbrido, hace 40.000 años éramos cinco cronoespecies, estamos perdiendo la social, la cultural y de alguna manera lo que estamos haciendo borrando nuestra memoria es poner en peligro la evolución de nuestra especie. La globalización tiende a la uniformización. Entonces, el principal problema y peligro que tiene la globalización. Y nosotros contraponemos una serie de gente, evolucionistas y científicos, un concepto nuevo que es la planetización. La planetización lo que plantea es incrementar la diversidad y la memoria del sistema porque si nos falla algún camino tengamos otros caminos que recorrer. El pensamiento único no. Si fallamos en esta globalización y en esta uniformización y fracasa biológica, social y culturalmente está en peligro nuestra especie. Esto es una cuestión muy seria y esto se discute y se habla y afortunadamente en campos científicos como los nuestros lo hemos hecho con otras disciplinas. Esto lo hemos hablado en reuniones que hacíamos cada cuatro años un grupo de científicos en todo el mundo, en las Galápagas, en Austria, en muchos lugares esos temas hace ya 20 años se estaban planteando con mucha seriedad como un tema de cómo intervenimos en el cambio climático a través de la incapacidad que tenemos de hacer una gestión responsable de nuestros entornos, etc. Son avisos y son condiciones que tenemos que ir muy alerta y por lo tanto para nosotros cambiar globalización, planetización por globalización es algo que obviamente a los que estamos aquí nos cuesta mucho imaginarlo pero tendremos que hacerlo. ¿Qué papel tiene que jugar la educación en esa nueva planetización? La educación es una cuestión que ha sido siempre fundamental y sobre todo una educación crítica porque ha sido fundamental. Tú antes hablabas a mí cuando he hecho las presentaciones de este libro me dirijo aquí siempre en las presentaciones presenciales somos personas en general machos y hembras más mayores y tal pero por las redes sociales llego a los jóvenes y quiero por lo que dices tú la educación educar en el diálogo educar en la capacidad crítica educar en la reflexión es el objetivo precisamente que tiene la vocación que tiene esta síntesis de un pensamiento y del conocimiento de la evolución humana. A mí me interesa el futuro el pasado yo he vivido en el pasado 50 años ahora me interesa esta información para construir el futuro y por eso digo que esta por ejemplo este libro va dedicado para insertar grupos de entre 18 20 años hasta 40 años porque son los que tendrán tiempo de poder hablar discutir sobre estos conceptos que estamos hablando los que somos mayores vamos hemos aportado mucho hemos construido pero no tendremos el tiempo suficiente para llevar a cabo toda esta reflexión y hemos de pensar de esta manera que sin sin la estructura joven de nuestra población no hay futuro esto es obvio el pasado somos nosotros y el presente también pero hablamos de construir el futuro comentabas cuando hablabas de todos los aspectos de la globalización de como una de las principales consecuencias que ha tenido ha sido todo ese proceso de uniformización de pérdida de la diversidad ¿qué opinión te merece trayendo a cola también un descubrimiento que se acaba de publicar todos los procesos de recuperación de especies perdidas que ahora estamos otra vez con la vuelta de siglos mamut para repoblar Siberia para evitar CO2 y demás la desextinción precisamente nosotros con mi amigo Par el productor hicimos un documental para televisión y con la ayuda del CECID estuvimos en en Siberia viendo los laboratorios para mí la desextinción es un tema muy interesante ya sabéis que se proponen desextinguir el mamut para volver son las hipótesis sobre el permafrost que son las tierras heladas para que se recupere todo el permafrost más o menos una parte de ello y tienen ellos la hipótesis de que si pueden a través de ovocitos de de la elefanta asiática y material genético conservado de estos mamíferos probostirios que vivieron y se extinguieron los últimos hace cuatro mil años en una isla podrán hacer bajar la temperatura de estas zonas 1,5 grados y que puede servir como experimento es un experimento complejo porque no hay tendrían que poner toda la cadena trófica por ejemplo el voy al mezclero tendrían que poner todos los elementos que hacen falta en este punto pero en mi opinión esto es una buena idea yo que tuve la oportunidad de ver material genético de ver los ovocitos y de ver como están haciendo todo este este proceso para mi estas cosas que me interesan mucho son experimentos controlados que pueden ayudar en un futuro no muy lejano a reponer parte de la de la diversidad que nosotros hemos contribuido no en este caso pero nosotros a extinguir otro punto ya vamos por el octavo de este decálogo que vamos recorriendo sorlayamente y luego la gente ya tendrá el gusto de leer y reflexionar en sus casas es la la mención que haces a la desaparición de los líderes y de la jerarquía social en la cual llegas a clasificar el líder es en esencia individualista aunque aparentemente dirige y actúa para la colectividad esto es una cuestión que también el lideraje se ha dado en los animales conocéis todos herbívoros y carnívoros conocemos todos los ejemplos en los documentales por ejemplo de África de las elefantas que son normalmente las que guían los procesos en casos de crisis y organizan las manadas y que son que de alguna forma permiten que la memoria del sistema esté representada y organizada no en un grupo amplio sino en alguien que sabe conducir y llevar a procesos finalizados lo del lideraje es algo que viene de un mundo arcaico y de un mundo orgánicamente antiguo en un mundo como el actual y el que hablamos en el futuro no hará falta siempre hará falta dirección hará falta coordinación hará falta estructuras que permitan organizar una especie pero en un mundo como el nuestro que ha tenido una socialización de la educación de la cultura y de los conocimientos este tipo de procesos no funcionan bien y aquí soy muy crítico con los líderes normalmente como somos esto lo he repetido y lo digo aquí como somos una especie imbécil esto es obvio porque no hacemos lo que tendríamos que hacer para preservarnos en el planeta elegimos también muchas veces los más imbéciles para que dirijan y eso es un problema lo estamos viendo en muchos tipos de líderes ahora mismo independientemente del pensamiento independiente no es es una crítica la incapacidad que hay de de autoorganizarse y tal esto también está muy ligado con la con la mecanización y con la aceptación de que las jerarquías sociales marcadas son importantes no son importantes para una especie inteligente o son para nosotros que aún tenemos valores y tenemos poca conciencia se trata ya de ir desechando valores y de generando en su lugar conciencia la conciencia es mucho más más importante que los valores que son relativos yo he tenido oportunidad de viajar en muchos lugares con culturas muy distintas y quedaríais bastante horrorizado de lo que consideran valores ellos y lo que consideramos valores en Occidente muchas veces acertado o no acertado dependiendo de como tú piensas de como te has formado también la conciencia es universal eso también lo he observado yo en Eritrea en el Amazonas en Australia la conciencia la tienen todas las poblaciones humanas y es igual en todos sitios los valores cambian dependiendo del lugar y donde estamos todo esto es muy interesante de refrescar cuando discutamos estos conceptos otro punto que tiene una importancia destacada en el decálogo es el papel que otorgas a la mujer cuando hablas de la feminización de la especie el siglo XXI va a ser el siglo de las mujeres está claro de nuestra especie está claro ha sucedido cosas en la evolución humana que no tienen una explicación por supuesto racional la tienen pero no racional la tienen desde una perspectiva animal etológica o de otras perspectivas pero desde luego desde una postura del humanismo irracional no la tienen todo lo que ha sucedido y está sucediendo aún de la incapacidad de incorporar a las hembras junto con los machos este 50% a los procesos de decisión social y no se ha hecho ha sido un error gravísimo de nuestra especie y probablemente ha contribuido a esta situación en la que nos estamos encontrando ahora mismo la feminización de la especie probablemente quiere decir la aportación que las hembras tienen que hacer en el espectro social junto con los machos tienen que ser independientemente obviamente del sexo como ocurre con las las formas de pensar las religiones etc. estamos hablando de una sola especie diversa no estamos hablando de una especie que tiene que pensar y ser igual es un error sin identidad no hay diversidad eso a todo el mundo les cuesta de entender sin identidad no hay diversidad la hembra es hembra el macho es macho forma parte de esta complementariedad y si esas identidades desaparecen desaparecerá todo porque se pueden ir creando identidades y lo importante es que se generen porque cuantas más identidades se puedan generar más capacidad diversa tenemos de respuesta en el medio por eso no las podemos hacer perder al contrario si queremos las incrementar y terminas el decálogo hablando del equilibrio social y el equilibrio ecológico de la especie mi último concepto es muy sencillo es el equilibrio ecosocial el sistema tierra nuestra madre y el sistema humano estamos enfrentados hay algo que no no carbura bien nadie mata su madre ya es un principio de supervivencia zoológica solo lo mata alguien hace este acto terrible si tiene una patología con una profundidad neurológica extrema es absolutamente antirracional antinatural por supuesto y como consecuencia anti-humano el equilibrio ecosocial representa que no podemos cerrarnos la rama donde estamos sentados y lo hemos estado haciendo en la revolución industrial continuamente es un error de unas dimensiones como lo pueden ser los que yo ya he ido citando anteriormente tenemos que llegar a un equilibrio con la naturaleza porque la naturaleza ha sido la que nos ampara y nos da de comer y nos permite continuar viviendo en esta esfera que es el planeta tierra y terminas el libro diciendo debemos decidir si queremos una evolución responsable y un progreso consciente o un desarrollo desenfrenado e inconsciente pues si tenemos en nuestra fundación un lema que yo construí en un momento determinado que es evolución responsable progreso consciente con Mitchell se discutió y con los demás fuimos iniciadores de este proyecto y yo pienso que refleja mucho después de 25 años el año que viene haremos los 25 años de la fundación yo pienso que más que nunca nuestro lema es un lema universal y que explica lo que nuestra especie tiene que hacer para continuar prosperando en el planeta muchas gracias muchas gracias eudal y ahora es el turno de ustedes si alguien quiere preguntar o profundizar sobre alguno de los aspectos que hemos tratado espera un momentín que te acercan de micro buenas noches edual en primer lugar darte las gracias por estar aquí presentando tu último trabajo hay dos preguntas que me interesa hacerte la primera es si somos una especie actualmente con 8.000 miembros si llegamos a final de siglo dices que habrá tres o cuatro especies con nosotros esto es una otra parte si has hablado de la tecnología si a donde nos lleva la inteligencia artificial es muy buena pregunta es muy buena pregunta primero es muy probable si lo hacemos bien seamos dentro de un siglo varias cronoespecies o paraespecies en el planeta recordad que hace 40.000 años éramos 5 o 6 las personas que no trabajáis en estos ámbitos no lo conocéis o sea no nos hemos visto siempre una sola especie que somos un híbrido el homo sapiens que bueno es un homo sapiens atención con una pequeña carga de neandertal entre 1 y 4 o 5% y en Asia una pequeña carga de nisoba es decir somos una mezcla pero básicamente lo que ha prevalecido en la evolución hasta llegar hasta ahora es el homo sapiens que somos nosotros es un peligro sí perder la diversidad es un peligro dentro de lo que os estaba yo avisando con lo cual ¿qué puede hacer una persona inteligente y un grupo de personas inteligentes que estén en contacto con la ciencia y con la sociedad? pues pensar lo que ha ido bien en el pasado que es la diversidad pues volver y lo que ocurre es que la diversidad ahora no se producirá de forma natural la diversidad probablemente probablemente se provocará de forma artificial y de hecho esta diversidad ya está apareciendo tecnologías como el CRISP-9 COS o que 9 el que son biotecnologías nos permiten nos permitirían ya pues reconstruir a nivel arquitectónico anatómico morfológico por lo tanto a través del genoma un fenotipo humano de Neandertal no hay ningún problema todo mi amigo Carlos Alueza cuando le pregunté dijo no hay ningún problema además entre por ejemplo un millón de personas europeas y asiáticas tenemos la mitad de los genes Neandertal porque nuestra expresión está representada en diferentes individuos y especímenes humanos vale o sea que esto esto existe mi opinión es que habrá diversificación y que es importante que la haya que diversificación puede ir esto es una opinión esto no es científico esto es una idea que yo promocionaría si durara más en este planeta habrá personas como la mayoría que aún somos personas que no hemos sido tocados por ninguna técnica ni modificados es decir y que no querrán ser modificados mejecite mejecite que me dejen como estoy y habrá habrá los que obviamente serán modificados por las prótesis estos y hay aquí en la sala hay algún amigo mío Germán que lleva las prótesis hace poco o sea ya tenemos una una crono digamos una variabilidad no son cronoespecies de todo tipo de modificaciones obviamente se experimentará y se editará a través de CRISP humanos esto es obvio los humanos cuando inventamos algo como os he dicho antes lo socializamos y por supuesto conviviremos como ya lo estamos haciendo ya con los megatrónicos y con todo tipo de estructuras biotecnológicas que nos permitirán crear esta diversidad que será muy interesante porque habrá muchas conciencias distintas y con esta diversidad podremos prosperar para cuando casquemos el planeta y nos a otro vale podremos adaptarnos muy rápidamente y la inteligencia artificial es es muy importante y diré por qué es importante socializada porque es importante la inteligencia artificial porque se va a hibridar con la inteligencia natural como ocurrió con nuestra especie cuando hemos ido evolucionando la inteligencia artificial y la inteligencia natural se hibridarán y se retroalimentarán positivamente con lo cual los procesos de aprendizaje de educación si lo hacemos de forma crítica serán exponenciales en su crecimiento por ejemplo la educación necesitará de estas herramientas para que funcionen mucho mejor de lo que funciona porque tenemos que repetir cosas que nuestras estructuras humanas saben hacer y podemos ganar tiempo en pensar en hacer otras cosas que no estén directamente ligados a estas cuestiones es un peligro esto yo cuando escribí el libro yo creo que aún no somos humanos creo hace 20 años dije que si fuéramos inteligentes nuestros sucesores nos extinguirían del planeta y es lo que dice la inteligencia artificial cuando se lo preguntan es una buena idea por ahora no gracias dime Martín parece impresionante me parece impresionante la profundidad de tus pensamientos y lo que yo quería comentarte es que en la actualidad los mandatarios que tenemos repartidos por gran parte de todo el mundo hay pensamiento algún pensamiento por ahí circulando que hacen lo que se les manda es decir como si hubiese un corpúsculo de personas en el planeta que a lo mejor nadie les conoce pero que son los que en realidad están dirigiendo un poco por donde van las cosas y claro y que tendrán que tomar decisiones drásticas más o menos yo te voy a dar mi opinión que de entrada es una opinión basada también en los conocimientos que tenemos de evolución humana esta opinión es muy sencilla la complejidad no se puede gestionar vamos a empezar para que entendamos cómo funciona el mundo sí que hay toda una serie de personas que normalmente son personas ignorantes desinformados que hablan de gestionar la complejidad que yo sepa y he estudiado mucho la complejidad existe cuando tú la generas lo que se puede hacer es vivir dentro de la complejidad si existe todo este personal que dirige un planeta pues te voy a decir una cosa son ignorantes porque no van a poder controlar en absoluto la propia dinámica generada por la sociedad y por las estructuras complejas en el planeta eso te lo aseguro yo por más que lo intenten por más pasta que tengan por más capacidades que pongan en este empeño ¿por qué? porque la complejidad no se puede gestionar ¿alguna otra pregunta? ya pues allá muchas gracias muchas gracias Eudal y muchas gracias a vosotros muchas gracias a vosotros muchas gracias a vosotros ahora me imagino que podrán hacer más libros y demás no sé si vendrá alguno ¿quién? que vendrá gente ya apaga el micro vale hombre muy bien el poder te lo has preparado gracias a vosotros Gracias. Gracias. Gracias.